Hola, soy Sara Pardo, soy estudiante del programa de gestión deportiva y hago parte del equipo de baloncesto femenino de la SERG. Descubrí que el baloncesto era mi pasión después de probar varios deportes. Entendí que en el básquet me sentía mucho más cómoda, desde el primer momento que lo practiqué sentí amor, mucha alegría, compartía con muchos de mis compañeros de colegio, así que decidí intentarlo. Una parte de mi trayectoria ha sido principalmente cuando inicié en mi municipio de Santa Nollacá, en el cual duré básicamente toda mi vida, que fue hasta 2017. Estuve en Selección Boyacá durante 6-7 años, asimismo hice parte de la Selección Colombia en 2017. Ahora hago parte de la Liga de Bogotá, juego con el equipo profesional de Guerreros de Bogotá. He tenido la oportunidad de representar a Colombia en varias ocasiones y ha sido uno de mis mayores orgullos y representar a la universidad en diferentes torneos distritales y nacionales. Yo soy jugadora al héroe, en este caso soy 3, lo cual ha sido muy difícil para mí ser lanzadora y, como decirlo, penetradora al aro. Es un poco complicado, pero a la vez me gusta desarrollar esa función, además de que soy un poco más defensiva. Mi llegada a la Sergio fue algo muy inesperado en 2019, ya que se formó el equipo, varias jugadoras del club en el que estoy. Llegaron acá, entonces, como a mitad de año, me ofrecieron la oportunidad de estudiar acá. Y, obviamente, dije que sí, ya que conocí varias carreras y me incliné porque estoy en deportivo y aquí estoy. Yo creo que la Universidad Tercer Goleda es la universidad del deporte porque le permite a los deportistas llevar una vida mucho más cómoda, en el sentido de que te brinda buenos horarios para poder estudiar y, asimismo, te brinda instalaciones para poder seguir entrenando y unos buenos instructores, te da buenas competencias y, asimismo, te apoya muchísimo para poder seguir estudiando y poder seguir con tu carrera deportiva. Soy totalmente agradecida con la Sergio por la oportunidad de estudiar y recibir un gran apoyo de la universidad y de sus directivos. Mi mensaje para los arquistas es que continúen con la academia, que se esfuercen por continuar entrenando y dando resultados a la universidad. Mi mensaje es que se esfuercen por sus sueños, que todo vale la pena.